Y si tú quieres, nos vemos to'a las noches Me tira el celular para irte a buscar Y si prefieres traigo algo a fumar Enrolamos y prendemos Entre el humo nos vamos a viajar En el camino nos conocemos Yo te toco lentamente Ahora dime cómo se siente Ya tú piensas diferente Ya falta poco pa' tenerte Viene y prendemos, luego lo hacemos Ya vamos de camino a amarte Y damos el primero y te como de nuevo El arrebato no se quiere acabar El fili prendemos, luego lo hacemos Ya vamos de camino a amarte Y damos el primero y te como de nuevo El arrebato no se quiere acabar Siéntelo, el fili prendelo Señorita yo me muero por hacérselo Y que nadie se entere Que tú también quieres No te hagas la difícil Conmigo coopere Ya lo tengo adentro de ti Tú solita brincando encima de mí Al oído dice que soy el que es Porque como yo no existe otro que mejor le dé Y cuando explota la nota Tú me provocas a verte sin ropa Me vuelve loco cuando sola te toca Vamos a parar el tiempo y vivamos el momento Y cuando explota la nota Tú me provocas a verte sin ropa Me vuelve loco cuando sola te toca Vamos a parar el tiempo y vivamos el momento Viene y prendemos, luego lo hacemos Ya vamos de camino a amarte Damos el primero y te como de nuevo El arrebato no se quiere acabar El arrebato no se quiere acabar Anonymous, el negro de casa Nel Flow, Flow Music The Flow is back You know Car Beats The Commission presents Dímelo al T Le volvimos a cambiar el juego Ha Woo 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 Gracias por ver el video.